¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haz en cuenta! ¡Toma una de aguas de aquí! ¡Estamos tomando cargo! ¡Espérate! ¡Esperate! 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 ¡Tenemos bravo! ¡Esperate! 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 ¡Asegurando Charlie! ¡Asegurando la elevadora! ¡Os necesitamos en Alpha! ¡Esperate! ¡Yup! ¡Esperate! ¡Yup! Hemos perdido a un enemigo encima. Seguimos en el final. Aceptemos A. En el final. En el final. Aceptemos A. Estás tirando Alpha. El enemigo está tomando 4. Hemos perdido C. Estamos tomando Alpha. Hemos tomado Alpha. Aceptando a Alpha. El enemigo está en el centro. Hemos perdido brazos. Aceptando brazos. Aceptando brazos. Aceptando brazos. Os necesitamos en Alpha. UAB en Alpha. Los enemigos está en el barril. Os necesitamos en el barril. Estamos tomando Charlie. Dos objetivos perdidos. Avanza. ¡Nos necesitamos en C! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Avenzad! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Ataquemos la supervivencia, los 2 a V en el equipo de FEMA! ¡Aseguramos Bravo! ¡Se ha crecido el único equipo de la corte de la corte de la corte de los 3 a EF! ¡La corte de la corte de los 3 a EF, la corte de los 3 a EF! ¡Mucho cuidado! ¡Aquí se ha crecido el único equipo de la corte de la corte de la corte de la corte de los 3 a EF! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanzad! ¡Estamos tomando bravo! ¡Olvidad la puntuación! ¡Luchad por lo que es vuestro! ¡Estamos tomando bravo! ¡Esperad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!